Pensé que no querías Pensé que sí debías Un unicornio alado Cubriendo en el negro del espacio Sus alazones arcoíris Y de su cuarto sale estrella Pensé que no sabías Pensé que sí sería un unicornio Cubriendo en el negro del espacio Sus alazones arcoíris Y de su cuerpo sale estrella Si no puedo dormir Voy a activar la red Si no puedo dormir Los fractales en tu cielo Si no puedo dormir Los mandalos en los pies Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil